105 decilitros de alcohol en aire aspirado marcó el alcoholímetro de Mauricio José Mejía Aguilares, de 21 años de edad 6 grados más de lo permitido, por lo cual fue detenido y llevado a una bartolina policial La normativa es clara, con 50 miligramos por decilitros de alcohol en aire aspirado el conductor es acreedor solo a una multa, y arriba de los 100 grados Además de la sanción económica, se considera un conductor peligroso por lo cual pierde el derecho a tener licencia y se le decomisa el vehículo y la tarjeta de circulación Los controles antidopaje también se instalaron en el oriente del país donde las autoridades del Vice Ministerio de Transporte reportaron la detención de nueve conductores peligrosos Los dispositivos son colocados en zonas estratégicas y sorpresivas El propósito de esta medida es evitar tragedias en las calles La ley establece que la conducción bajo los efectos del alcohol conlleva la detención y enfrenta un proceso penal Durante el cerco instalado este fin de semana a los conductores les fue realizado pruebas de alcoholemia además de verificarles el cumplimiento de la aportación de los documentos de tránsito El llamado es a la población a que se iba a ingerir bebidas alcohólicas a abstenerse de manejar Sumado a los controles vehiculares el Consejo Nacional de Seguridad Vial de El Salvador desarrolla campañas de prevención en diferentes puntos del país Meli Daraniva, TVM El Salvador Gracias Gracias.